Vamos a continuar adelante rapidito con más música Hoy ha llegado el momento de que ustedes escuchen Una primicia, vamos a tocar lo nuevecito que hemos tocado Allá en el condado, nada más y nada menos de Conérico, de Filadelfia Y en Indianápolis, así que... Vamos a escuchar la nueva versión de La Pendejita Algo que nos mandaron directamente desde Tlaxadita la Bella Mi compadre Paquito Vamos a empezar, ahora suena Para producciones, rico, nula Y echan el sabor Mi señor, son mis niños del grupo Cumbaya La Pendejita, dos mil veintidós Vamos a velar Ya ha llegado la verano Dicen, ahora Para producciones, rico, nula Mi compadre, rico, nula Conido, jalado Venga con el estilo y sabor Conidero de corazón Para el Beto Cotínez Charly Ruiz Ahora Vamos a velar El Lente Más Cachondo Juanito Lai Toque, 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 toque me la cumbia ¿Cómo se llama? Toque, toque, toque me la cumbia Para mi compadre Para mi compadre El Lente Más Cachondo Juanito Lai Juanita Lai Y las palmas El Lente Más Cachondo Mi saludo, perrón Dice para mi amor Ese rey está hasta el condado De Nueva York De parte de la Vero Love Hoy quien siempre presente Apoyando a la banda sonidera Hoy con sonido jalado Llegamos contigo Sí, señor Mi compadre Tiki Flaco Abran paso, abran paso Dice Y con el sonido Y en la loca Y otra vez Abran paso, abran paso Ya llegó el Lente Más Cachondo Para el barrio Todas las manos charlatanas Venga para mi compadre Yensi Latin Fight El Pumpe Ahora Para la hermosa Emily Ojitos Estefany Bon 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 Ya presionan los charlatanes Puros charlatanes Con el grito de guerra Ya llegaron Los charlatanes Dice Ahí viene Jotido jalado No somos muchos Mucho menos pocos Pero somos los únicos originales De Santa María Sayatla Fraternidad Tepango Para mi compadre Mister Travieso Loquito Junior Todos los que nos faltaron Siguiendo los pasos Siguiendo la huella Con mis niños Del grupo Cumbaya Con mis niños Del grupo Cumbaya Con mis niños Se escuchan en la camina Del jaladín Que chulada Que chulada Mi compadre DJ Flaco Ya viene mi compadre DJ Flaco Amores En la rola se llama La pendejita Con el grupo Cumbaya Dice Todos dicen Dos, tres, uno Yo digo dos, tres Eso lo dice Chicharito Y todas las fieras de Brooklyn Para el Pelón Bomba Piggy Cáscara El Girri Tapia Chacal El Rapero Cocho Gordo La Copetona Tapia Balinky Esta Selena Cari Selena Lupita Andy Andy Luni Andy Luna Para mi compadre Nelly Mendoza Ese chico niñote Siempre de corazón La Malinky Manía Lo dice Chicharito Barrio Sonidero Dice Para mi compadre Malinky La banda congelona Tahuamera La banda chanatera Brooklyn Barrio Sonido Sonido Jensi Satisfied Roque Serio El Huevo El Pupe Diablito Y a Michael Con sonido Sonido Jalado El Gordo de la banda Charlatana Charlatana Juanito Lai Juanita Lai Lo dice mi compadre Sonido Jensi Todo Brooklyn Barrio Que nos está acompañando Así que Bueno pues ahí está Estuvo nada más y nada menos Esta bonita grabación Sabrosa Algo que se va a ir Hasta las redes sociales Con mi compadre Nada más y nada menos En esta gran ocasión Humberto Morales Barrio Sonidero Y con Juanito Lai Así que Lo vamos a dejar En muy buenas manos De mi compadre El famoso DJ Flaco Adelante Nos vamos Gracias